Un ex jugador de Boca solicitó regresar al club, pero no recibió respuesta por parte de Riquelme y ahora jugará en México. Vamos por más noticias de Boca Juniors, en este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. En las últimas horas, se ha definido el futuro futbolístico de un ex jugador de Boca Juniors que había expresado su deseo de regresar al club donde se formó. El mercado de fichaje se encuentra en pleno apogeo en todo el mundo. Mientras algunos gigantes europeos invierten millones y millones para incorporar estrellas, en el fútbol argentino ocurre lo mismo. Boca Juniors no es la excepción y busca refuerzos para cumplir el gran objetivo de Juan Román Riquelme, ganarla con Mebol Libertadores. Mientras en el Consejo de Fútbol se preocupan por una posible salida de Marcos Rojo, uno de los puestos que necesitaba ser reforzado era el de la defensa central. Sin embargo, no todos los jugadores disponibles en el mercado estaban en el radar del club Cineis. Y después de expresar su deseo de regresar, la carrera del jugador se vio alterada. Aunque manifestó, mi sueño es terminar mi carrera en Boca. Por todo lo que viví en el club, me encantaría volver, Riquelme consideró la posibilidad de repatriarlo, pero rápidamente la descartó. Ahora, Lisandro Magallán continuará su carrera en el fútbol mexicano, donde vestirá la camiseta de Pumas de la UNAM, luego de su paso por Europa. El defensor central de 29 años ha jugado en equipos como Ajax, Deportivo Alavés, Croutouna, Anderlecht y Elche, y ahora será dirigido por Antonio Mohamed. Aunque aún no se han revelado los detalles de su nuevo contrato, Magallán tendrá una nueva experiencia en el extranjero y seguirá soñando con regresar a la bombonera. El paso de Magallán por Boca Lisandro Magallán debutó en gimnasia y esgrima a la plata, pero luego se unió a Boca Juniors. Allí disputó 82 partidos, anotó dos goles y ganó el campeonato en cuatro ocasiones. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.